muy buenas tardes los saluda Carlos Valle de Lipidet agradeciéndole su asistencia a este evento en breves minutos vamos a dar el inicio a la exposición si por favor pueden esperar gracias gracias buenas tardes con todos hola Carlos que tal buenas tardes disculpen la espera tuve un problema con la conexión porque de mi computadora no sé por qué no podía acceder no te preocupes Simona entonces voy a dar inicio a la presentación de hoy con nosotros está sí gracias con nosotros está Simona Setineri socia de PwC especialista en temas de NIF quien ya ha sido una exponente muchas veces acá y es un gusto tenerla de nuevo para tratar una serie de temas referentes al COVID-19 y los efectos que hay en las normas NIF Simona un gusto tenerla aquí bienvenida por favor para que proceda con tu exposición gracias muchísimas gracias buenas tardes con todos espero que se encuentren bien bueno he preparado una una presentación sintética pero densa de cuáles son los desafíos que hay que considerar en esta coyuntura actual que es ocasionada por la difusión del coronavirus y que además de tener un costo humano inestimable que indudablemente es la preocupación principal que tenemos todos nosotros está alterando las actividades económicas comerciales del país a nivel global y nos está poniendo frente a una crisis económica muy grave por el cual hemos estado analizando cuáles son apunto los impactos que podrían tenerse en la contabilidad en los reportes financieros y he presentado apunto una ruta que podría ser de ayuda después para que ustedes puedan hacer sus análisis ¿puedes cambiar de página por favor? Sí Perfetto muchas gracias Entonces en general data esta conjuntura que está afectando como hemos dicho las actividades productivas paralizándola o disminuyéndola significativamente las comerciales esto ha tenido un efecto también inmediato en la cadena de pago en la cadena de abastecimientos por lo tanto hay que considerar varios aspectos que son relacionados a los reportes financieros Empezamos por los activos en general la regla que todos nosotros conocemos respecto a un activo es que para poder mantenerse en los estados financieros se tiene que tener una expectativa de beneficios económicos futuros en presencia de la de la coyuntura actual no podemos decir que no existen indicios de deterioro entonces todas las compañías van a tener que analizar para los activos tanto corrientes de larga duración no financieros y activos financieros cuáles son si existen eventuales impactos en términos de pérdida de deterioro por lo tanto hablando de activos financieros tendré que analizar si tuvo un incremento del riesgo crediticio si la probabilidad de incumplimiento de los clientes de la contraparte se ha visto incrementado y en este caso claramente tengo que hacer la estimación del importe recuperable que implica la estimación de los flujos futuros esperados en este caso el impacto podría ser o de valor temporal del dinero en el sentido que simplemente lo que se espera es que se registre un retraso en el tiempo en el cumplimiento de la contraparte respecto a las obligaciones contractuales y en otro caso es en vez de una pérdida verdadera porque la contraparte no va a estar en la capacidad de poder cumplir con sus compromisos de toda manera la compañía tendrá que las entidades las compañías tendrán que hacer este tipo de análisis bajo la NIF 9 y claramente hago esta premisa que vale para todo estamos en un contexto de incertidumbre donde las variables y los inputs pueden ser muy volátiles y muy cambiantes entonces una sugerencia es de empezar desde ahora a analizar estos temas e irlo revisando periódicamente no esperar el cierre del año porque esto lo podría ayudar después a tener un sustento de cómo se ha llegado a la variación que eventualmente se está presentando y donde la incertidumbre es muy fuerte también sugerencia es estar monitoreando las acciones del gobierno que podrían hacer identificar escenarios posibles y respecto a estos escenarios eventualmente hacer análisis de sensibilidad para ver cómo los valores podrían variar con relación a los activos financieros sobre todo esto entidades financieras o préstamos relacionadas es importante considerar si estamos en presencia de renegociación de las condiciones contractuales el cual implicaría una modificación del costo amortizado y un reconocimiento de los efectos del cambio de los flujos directamente en el resultado del periodo otro tema importante que hay que considerar son los impactos eventuales en los inventarios en presencia de la paralización o suspensión o reducción de las actividades es posible que se tenían inventarios ya producidos que se han quedado en los almacenes materia prima insumos todo esto se tendrá que evaluar y se tendrá que eventualmente verificar si en términos de BNR si existe un impacto o no también en vista de la caída de los precios o de una reducción de la demanda que puede ser presumiblemente esperada con relación eso lo vemos después pero ya yo lo voy adelantando con relación a los inventarios además sabemos que en presencia de una reducción de las actividades hay una serie de costos los costos fijos indirectos que como indica la NIC2 se reconocen en base a la capacidad normal por lo tanto si encontramos costos anormales que se están incurriendo por ejemplo contraprestaciones a trabajadores que se encuentran en licencia con goce de haber o por ejemplo apunto la depreciación de los activos que se deprecian en base al modelo de línea recta todos estos costos el cuestionamiento estos desembolsos cómo se tratan bueno hay que estar cuidados en general todos los costos anómalos que superan los conceptos tanto de capacidad normal como que no están directamente relacionados uso la palabra de la receta de costeo entonces esto en la mayoría de los casos podrían calificar como gasto y no como costo y no formar parte del costo de producción o de la prestación de servicio y con relación puede que se van a incurrir en costos particulares como por ejemplo para el traslado del personal costo de transportes adicionales para garantizar el distanciamiento social pruebas de descarte varios costos por ejemplo de sanización de costos de mantenimiento especial de ramp up o de reaviamiento en el caso que las actividades han sido totalmente paralizadas todos estos costos es muy probable que no se pueden activar y no se pueden considerar como parte de los inventarios con relación a los activos de larga duración acá claramente consideramos todos los elementos de propiedad planta equipo inmuebles de terrenos de intangibles de vida definida o de vida indefinida la plusvalía todo esto tendrá que ser analizado y se tendrá que eventualmente reconocer una pérdida por deterioro en el caso que del test de impairment resulte una reducción del importe recuperable también se va a requerir una revisión de las vidas útiles con relación a la capitalización de intereses en el caso que se estaba en un proceso de construcción de un activo acordamos que la NIC 23 indica que se pueden suspender en el caso que el periodo de suspensión es prolongado entonces acá las compañías tendrán que hacer una evaluación y definir si este periodo que se está dando se puede considerar como prolongado y por lo tanto tendrán que suspender o podrán seguir reconociendo como parte del valor del activo los intereses se tendrán que analizar los activos por impuesto diferido porque es importantísimo considerar que en el caso que en los periodos futuros en base a las proyecciones y a las revisiones de los presupuestos se tiene una expectativa de contracción de los intereses podría ser que ya no son recuperables y por lo tanto no se podrán reconocer y con relación me sofirmo al concepto de activo contingente el impacto imaginamos si las compañías mantienen alguna póliza de lucro cesante de que asisten de los prejuicios que una situación de este tipo puede ocasionar bueno un activo se podrá reconocer cuando es prácticamente virtualmente cierto que se va a obtener la indemnización de lo contrario no y con relación a los activos mantenidos para la venta imaginamos todo el sector inmobiliario o compañía que mantiene activos de larga duración destinados a la venta en este momento es posible que el mercado ha visto los precios totalmente afectados por el cual es muy probable que también este valor razonable va a tener un impacto negativo y una fuerte caída en los estados financieros en el balance pasando a los pasivos acá también quise poner la lista de uno de algunos de los temas que es importante que se revisen por ejemplo en el caso de contabilidad de cobertura con instrumentos financieros derivados por todos estos impactos en la bolsa de valores en la tasa en el tipo de cambio en los precios todo esto podría estar afectando el valor de los derivados y haciendo que parte de la relación de cobertura se vuelva inefectiva y tendría que afectar el resultado por suerte que tuvimos el cambio de la NIF 9 que ya no tiene el rango del 80 125% pero de toda manera el impacto económico va a existir y de toda manera la compañía tendrán que evaluar si la relación de cobertura sigue teniendo el propósito original o si ya el derivado se considera de negociación después otro tema muy actual es la renegociación de pasivos casi todas las entidades financieras en el Perú han otorgado facilidades a las compañías en términos de fraccionamiento del pago de las cuotas de un préstamo de periodos de gracias considerando intereses o si sin interés otorgando un aplazamiento o manteniendo el mismo plazo una renegociación en general de los términos contractuales de los pasivos entonces la pregunta es ¿cómo trato estas renegociaciones? ¿qué hago? bueno contablemente lo primero que tenemos que hacer es determinar la diferencia entre los flujos y esta diferencia con el costo amortizado antes del cambio el nuevo costo amortizado se tiene que reconocer inmediatamente al resultado y después también hay que analizar bajo los lineamientos de la NIF 9 si se trata de una baja de un nuevo pasivo o de una modificación por lo tanto seguir después reconociendo los gastos financieros en base a la clasificación que se deduce con relación a lo factoring con proveedores si los contratos eran con venta decimos con recursos es importante ver si o sin recursos pero en el caso que efectivamente finalmente si el deudor principal no cumple tengo que asumir estas obligaciones tendré que reconocer nuevos pasivos con relación a todos los contratos analizar si existe alguna cláusula de take or pay de pagos mínimos garantizados que no están cubiertos de cláusulas de fuerza mayor y si existieran independientemente que nos están gozando del servicio o del bien se tendrá que reconocer estas partidas como contratos onerosos entonces es importante analizarlos y eventualmente también monitorearlos puede ser que en un momento no lo son pero a lo largo de este periodo podrían volverse onerosos pasivo por arrendamiento lo dejo al final porque quiero hacer después una específica sumata sobre este tema con relación a las provisiones es comentarle que todas las provisiones se tendrán que revisar a la luz de esta situación y en particular tener en consideración que cualquier desembolso futuro se puede reconocer como provisión si deriva de un evento pasado que origina una obligación presente en el caso que son nuevas obligaciones que surgen de la situación actual que van a requerir por ejemplo implementar algún plan de reestructuración que implica desembolsos y obligaciones adicionales esto acordámonos que no podrá reconocerse como provisiones mientras en el caso por ejemplo de provisión de cierre de mina de rehabilitación medioambiental todas estas se tendrán que revisar considerando la nueva tasa si hay cambios en los flujos si hay cambios en el plazo esto es importante tenerlo en consideración claramente revisar todos los impuestos diferidos en particular de las inversiones en el exterior cerrado el tema de los pasivos muy rápidamente pasamos entonces al estado de resultado con los dos frentes de ingresos y de gastos bueno vamos a los ingresos el negocio habla solo hay compañías que están en una situación que están evaluando si siguen o seguirán en un contexto de going concerning y esto dependerá mucho de cuánto más se va a extender esta situación de emergencia por el cual de toda manera hay que analizar si esta situación puede generar la necesidad de alguna modificación de contrato si se está originando alguna nueva promesa al cliente quiero enfatizar el tema de la probabilidad de cobranza no sé si se acuerdan la NIF 15 en el paso 1 para poder definir si voy a poder reconocer un un ingreso en mis estados financieros tengo que evaluar si la probabilidad de cobro relacionada a la capacidad de pago del cliente es mayor al 50% en el caso que efectivamente es mayor al 50% y esto lo tengo que sustentar a través de un análisis de due diligence hoy por ejemplo en otro webinar un cliente me ha dicho ¿cómo puedo sustentarlo? bueno por ejemplo si veo que tengo en este periodo un incremento del riesgo crediticio de mi cartera de cuentas por cobrar y efectivamente se ha incrementado la provisión de cobranza dudosa es muy probable que esta es la otra la otra cara de la medalla o sea que voy a tener un gran desafío en sustentar que es más probable que no que voy a cobrar y si la probabilidad fuera menor al 50% acuérdense lo que dice la norma independientemente que yo cumplo con mi obligación de desempeño no podré seguir reconociendo los ingresos hasta que no sea más probable que no por el cual también hay un planteamiento de problema tributario que no es mi campo pero yo lo comento muchas entidades muchas compañías dicen y si no reconozco el ingreso después tengo todo un problema tributario una solución práctica podría ser que reconozco cuenta por cobrar ingreso inmediatamente después la revierto de manera tal que igual en la contabilidad existe se puede utilizar por fines tributarios pero contablemente no me está generando un impacto positivo en el resultado también considerar todo el tema de los componentes variables de la contraprestación variable si esta situación va a generar la activación de alguna penalidad la devolución de la parte de clientes algún descuento que se tiene que otorgar y todo eso se tiene que incorporar en la medición del precio de la transacción y por ejemplo si se le permite al cliente de revisar las condiciones contractuales y se le otorga un plazo de pago superior a los 12 meses acuérdense que esto implica tener que incorporar el efecto financiero en los estados financieros ver si cambia la distribución del precio y ver también si voy a tener que reconocer algún activo por costo de contrato siempre que la obligación de desempeño se extienda más del año estos son los temas principales donde teniendo un impacto esperado en los ingresos es imposible que yo no haga estas análisis con relación a los gastos bueno ya lo mencionamos un poco hablando de los inventarios tengo que analizar todos los costos de paralización y estos en muchos casos no van a calificar como valor del activo en este caso como valor del inventario mas serán gastos acá entonces la pregunta es ¿qué hago? ¿cómo lo presento? la NIC 2 en el párrafo 38 indica que los costos anómalos relacionados a esta paralización tendrán que ser reconocidos como parte del margen operativo y eventualmente si el efecto es significativo se tendrían que poner en una línea separada respecto al costo de venta con relación a estos pagos que son a los trabajadores un ejemplo típico puede ser si en la compañía hay algún trabajador vulnerable y durante el periodo de cuarentena o en este periodo de reactivación de la economía se tendrá que sustituir con otros trabajadores y se le otorga como posibilidad la licencia con goce compensable la pregunta es ¿cuál es el tratamiento? para establecer si es gasto activo tengo que analizar dos aspectos el primero es si tengo un derecho contractual a reclamar esta compensación y el segundo aspecto es en vez más operativo de factibilidad de recuperación porque yo podría tener el derecho pero si es que van cambiando mis planes operativos y la expectativa de poder recuperar estas horas se reduce o se vuelve nula estos elementos se tienen que reconocer como gasto por lo tanto yo en un primer momento lo podría reconocer como activo pero debería ir analizándolo y si voy considerando que no lo voy a poder recuperar tendré que irlo reconociendo al gasto entonces al inicio lo analizaré si desde el inicio no es recuperable no es compensable será gasto o será activo pero el hecho que lo reconocí como activo no hace que ya no vuelvo a monitorearlo tendré que seguir monitoreándolo y eventualmente reduciendo reconociendo contra resultado es importante considerar también los impactos de la diferencia de cambio el tratamiento de las subvenciones de gobierno sabemos que el decreto 33 del 2020 ha dado el beneficio a la compañía de obtener un 35% de reducción de planilla para aquellos trabajadores que reciben un sueldo hasta 1500 soles entonces si las compañías tienen trabajadores que están en este umbral pueden obtener estos subsidios entonces la pregunta es ¿cuál es el tratamiento contable? acordémonos que cuando hablamos de subsidios y subvenciones de gobierno la norma es la NIC 20 y la misma norma indica que se podrá proceder a reconocer estas subvenciones cuando se cumplen dos condiciones que prácticamente la compañía cumple con todas las condiciones legales para recibir los subsidios que es prácticamente cierto que también lo voy a recibir si se dan estas dos condiciones el registro será de una cuenta por cobrar contra un ingreso por subsidio que se en la cuenta por cobrar se estornará en el momento de recesión de los mismos de los flujos y a nivel de presentación la norma da dos alternativas o se presenten otros ingresos o se puede presentar compensando el gasto o el costo al cual está asociado y finalmente el reembolso de seguros también se tiene que analizar con cuidado eventualmente evaluar a punto como reconocerlo visto los impactos a nivel de activo de pasivo de ingreso y gasto entonces vamos ahora a las revelaciones y presentaciones durante todo este periodo todos van a necesitar de revisar continuamente si sigue la compañía en condiciones de empresa en marcha realizar análisis de sensibilidades hacer análisis de escenarios evaluar los riesgos financieros también en términos de precio de moneda de liquidez de crédito en el caso que los pasivos financieros son asociados covenants hay que analizar si se está cumpliendo por ejemplo si uno de los covenants es el índice de liquidez y en este momento la liquidez de la compañía se vea afectada puede que el covenants se vea afectado el roo el roa el testácido la rotación del inventario o por ejemplo el nivel de endeudamiento muchas compañías por ejemplo están decidiendo para reactivar la operación de participar al programa de reactiva Perú si fuera así es probable que el nivel de endeudamiento se incrementa significativamente entonces ¿qué hago con los covenants? acordarnos que siempre se tiene que informar si se está incumpliendo o no y también si es que se están obteniendo algunas flexibilizaciones por parte de las entidades financieras esto también tiene que ser informado y con relación a los procesos esto también mencionarlo rápidamente es importante considerar que estas evaluaciones estos estimados no son actividades que se harán solo al cierre del año pero se tendrán que monitorear continuamente dicho esto entonces es importante que las compañías definan un procedimiento un proceso con responsabilidades quién hace qué cosa cuál es la información que se tendrá que utilizar qué tipo de cálculos que se tendrán que hacer quién lo validará cuáles son los criterios que eventualmente se tendrán que utilizar en los estados financieros interinos cómo lo documento todo esto es importante sobre todo para que este proceso sea sostenible continuo y que sostanzialmente también se va construyendo un historial de cómo llego al cierre del año o a cada trimestre al valor de los activos pasivos ingresos y gastos que estoy presentando a nivel de gestión y comunicación también será importantísimo analizar los impactos en los indicadores gerenciales y los impactos en el presupuesto que a esta altura seguramente ya habrán subido alguna variación y cómo comunicar estos impactos a los usuarios y a los stakeholders y finalmente esto en óptica de preparación de la documentación para los auditores acordarse de preparar los memos técnicos que sustenten todas las estimaciones e evaluaciones los cálculos para estar listos a documentarlo y presentarlo esto era un poco un overview sintético pero que quería resumir cuáles son los aspectos que es importante que se analicen y ahora si le parece vamos como le dije al pasivo por arrendamiento qué está pasando qué consideraciones hay que tener en cuenta ok qué situaciones que se están dando en este momento uno que el arrendador podría haber exonerado o disminuido la renta del arrendatario en el periodo de la cuarentena o el arrendatario podría requerir una reducción de esta renta apelando a una cuestión de fuerza mayor o el contrato podría quedar en suspensio en el caso que en el mismo contrato es prevista la causa de fuerza mayor en todos en todos estos casos qué tenemos que saber qué tenemos que considerar al inicio de abril lo IASB emitió un paper en el cual indicó que las compañías tenían que analizar si estos cambios de contractuales de los flujos se la suspensión de pago de rentas o la reducción habría que analizar si en el contrato era prevista la fuerza mayor o no y en el caso que era prevista el cambio se tenía que tratar como una controprestación variable de lo contrario como una modificación sin embargo al final de abril lo IASB ha emitido un emendamiento de la norma que pero aún está en proceso o sea solamente le menciono cuáles son los cambios propuestos y exactamente a la luz de este escenario sobre todo considerando la compañía que pueden tener un volumen significativo de arrendamientos la pregunta es que hago como manejo estas modificaciones en este caso se han modificado respecto al paper y ahora se está pensando de dar dos opciones alternativas o de tratarlo como una modificación lo cual claramente implica la remediación del pasivo la remediación del activo por derecho de uso y claramente también la actualización de la tasa de descuento y o en alternativa utilizar no considerarlo como modificación y considerarlo como una contraprestación variable afectando el PL directamente no modificando activo y pasivo entonces esto estaremos atentos a ver si esta propuesta de emendamiento pasará o no pero la óptica es de facilitar la gestión operativa y evitar de tener que recalcular todos los contratos si es que no es una modificación prevista contractualmente desde el inicio otra dos consideraciones importantes relacionadas a que hago con los gastos de depreciación y gastos financieros parto por el gasto financiero el gasto financiero se tendrá que reconocer que reconocer independientemente que se ha obtenido alguna disminución o exoneración de pago de renta ¿por qué? porque siendo que se habla de costa amortizada yo puedo estar modificando los flujos pero de toda manera voy a tener que devengar los intereses y reconocerlos en los estados financieros esto no importa cuál de los dos escenarios se tomará no importan los cambios de toda manera se reconocerá el gasto financiero con relación al gasto en vez de depreciación hay que analizar si la compañía está accediendo al beneficio asociado al contrato o no le hago un ejemplo práctico para entendernos estamos hablando de un alquiler de una oficina yo podría haber obtenido un beneficio y también en este momento haberlo tenido porque no estoy yendo en la oficina y no me estoy beneficiando del bien ok en este sentido podría según la NIF 16 el reconocimiento del gasto de depreciación está asociado al beneficio asociado al derecho de uso por lo tanto por lo tanto si durante un periodo no tengo el beneficio del bien voy a tener que no reconocer el gasto de depreciación pero puedo tener otra situación yo podría estar con un contrato modificado en la renta por determinado periodo pero seguir utilizando el activo por ejemplo si estuviera en alquiler en mi departamento podría que el arrendador me ha exonerado del pago de la renta por este periodo de toda manera yo sigo viviendo en el departamento y sigo gozando de este beneficio en este caso debería seguir reconociendo el gasto de depreciación por lo tanto contrato por contrato hay que hacer un análisis y evaluar el tipo de impacto y estar atentos a lo que va a salir con lo IASB yo he terminado Carlos como te dije era una overview rápida de tips de aspectos que hay que considerar y a disposición para las preguntas que pudieran surgir muchas gracias Simona sí nuestros amigos pueden hacer unas preguntas vía el chat o también hacer las preguntas vía si piden la voz si lo está viendo la persona que nos está ayudando yo quería hacerte un par de preguntas así pero que no sean malas no sean difíciles no yo no hago preguntas así Simona no no unos temitas la verdad es este que muy bueno la forma en la que has sintetizado los efectos y sí efectivamente te quería hacer una pregunta la primera es hay algunas empresas que van a obtener créditos que van a estar fuera de los rangos de mercado sea porque estos que está dando el gobierno o sea porque el central banking o alguna empresa una relacionada al exterior les presta fondos que ya he escuchado estos casos esto en la medición del pasivo tiene algún efecto si es que se ha entendido bien que hay una modificación del pasivo o es un nuevo pasivo no es un nuevo pasivo o unas tasas fuera de rango de mercado una cosa así ok en tanto si es un nuevo pasivo no me impacta lo que tengo pero acordémonos siempre que un pasivo se reconoce a su valor razonable entonces si la tasa es fuera de mercado por ejemplo la compañía obtiene el pago o sea obtiene un préstamo a una tasa muy baja porque es una forma de obtener un salvataje por parte de la matriz de una relacionada en este caso debería analizarse debería reconocerse un pasivo al valor que corresponde al valor razonable considerando la tasa que es tasa de mercado así como indica la NIF 16 debería en el caso que apunto es un pasivo que no tiene un mercado activo debería utilizar un enfoque de ingreso y utilizar una técnica de ajuste de tasa que me permite determinar cuál es la tasa que correspondería utilizar para descontar los flujos futuros incorporando el riesgo crediticio asociado a la compañía y también la incertidumbre respecto al cumplimiento de los pagos en el caso que se establezca un cronograma y la diferencia entre lo que es recibo y este pasivo se reconocería en el caso que una relacionada como una partida patrimonial acordémonos que siempre los valores tienen que ser a su valor razonable muchas gracias simona por la precisión paola hay algunas preguntas si las puedes mencionar si lorena clavijo pregunta se puede efectuar una revaluación antes del periodo de la política por el efecto del covid 19 no lo he entendido antes del efecto de la política no lo he entendido bien perdón si puede efectuar una revaluación antes del periodo de la política por el efecto de covid 19 yo tendría simona que se refiere a las empresas que tienen las políticas de revaluación recurrentes ah perfecto si 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 he entendido esta pregunta me la han hecho hoy estoy preparado el tema que la compañía ha definido una política de revaluación así como una política eventualmente de realización del test de impairment una vez al año esto no cambia no altera la situación que en presencia de esta conjuntura ya surge la necesidad de reestimar los valores razonables entonces en este caso revaluar los activos que son con el método de revaluación o al valor razonable y también de realizar los test de impairment antes del cierre del año o sea esto evidentemente porque la norma dice siempre en el caso del impairment que tengo que analizar continuamente si existen indicios de deterioro y por lo menos una vez al año hacer este análisis de la existencia de los indicios en el caso actual tenemos tanto indicios que es urgente realizar las revaluaciones y los test de impairment independientemente que en la compañía existe una política que indica por ejemplo que se revalúa cada tres años o cada n años o por ejemplo mantengo una inversión en otra entidad que con el método del valor razonable de todas maneras tengo que realizar esta evaluación porque es posible que el negocio subyacente está teniendo impactos y esto podría traducirse en un reconocimiento de un deterioro sí sí o sea la política no me vincula la política es lo mínimo al mínimo al menos tengo que hacer una revaluación cada n años pero si es que no hay indicios cuando existen indicios tengo que hacerlo en el momento que ocurre ok siguiente pregunta del señor carlos ruiz pregunta del señor carlos ruiz dice buenas tardes podría ahondar en el tema de los alquileres que se pagan pero que por el covid no se están usando lo mismo para los bienes del activo fijo que no se estén usando se suspenderá la depreciación perfecto yo creo que ya esta pregunta la contesté en el caso que los activos nos están usando tenemos dos efectos uno me olvidé de mencionarlo el primero es que el gasto de depreciación tendría la se podría no reconocer el gasto de depreciación el segundo es que si yo he reconocido un derecho de uso por algo que no voy a poder utilizar evidentemente también en este caso tengo un indicio de deterioro y también la misma NIF contempla la posibilidad de hacer un imperment en el caso de activo que son en derecho de uso y no son proprios o sea el trattamiento de la NIC 36 se aplica identico a un bien propio o un bien en derecho de uso el hecho que no lo estoy utilizando puede indicar que tengo un valor que es sobreestimado respecto a los beneficios que voy a recibir si es que el plazo contractual no varía Siguiente pregunta de Pedro Samaniego dice buenas tardes si una empresa que posee propiedad planta y equipo ha suspendido sus operaciones temporalmente por la situación del COVID 19 dos meses y luego inicia operaciones la empresa deprecia bajo el método de línea recta debe seguir depreciando durante el periodo que no operó o debe suspenderla buena pregunta también muy actual si es que la compañía usa el método de línea recta la norma es muy clara e indica que se tiene que seguir depreciando independientemente que el activo no se utiliza pero esto también como le comenté antes podría ser un indicio que existe un deterioro pero estamos viendo que podría existir un escape una vía de escape que eventualmente la modificación del método de depreciación en cuanto la niccocio indica claramente que el método de depreciación tiene que reflejar el patrón de beneficios económicos que se esperan recibir del uso de los bienes entonces en el caso que la línea recta nos está reflejando este patrón de beneficios la compañía podría modificar el método de depreciación y podría pasar al método de unidades producidas en manera tal que si no hay producción no reconozco un gasto de depreciación y posteriormente si es que cambiara nuevamente el escenario y otro método sería más apropiado se podría volver a cambiar el método de depreciación el cambio de depreciación no se considera como un cambio de política sino un cambio de estimación con efectos prospectivos que van inmediatamente reconocidos en el resultado del periodo y acuérdense que también se tendrá que revisar en esta coyuntura la vida sutil es el valor residual de los bienes Siguiente pregunta del señor José Luis Benique ¿Los gastos relacionados por COVID medicinas servicios bonos etcétera pueden formar parte del costo de producción de bienes o son gastos administrativos se deben revelar en una posición aparte en el PL o buenísima pregunta también esta como hemos mencionado antes el costeo la fórmula del costeo prevé determinados elementos entonces evidentemente estos costos que como ustedes han dicho de COVID 19 como por ejemplo también las pruebas para descartar que los empleados tengan el COVID y todos aquellos desembolsos que se están incurriendo por cumplir con los nuevos protocolos en línea general no forman parte del costo de producción y deberían ser gastos y claramente serían costos decimos elementos de costos anómalos según la definición de la NIC 2 pero sí se podrían reconocer como parte del costo operativo de toda manera y esto lo digo como una reflexión personal en muchos foros se habla del nuevo normal en el sentido que en este momento estos nuevos protocolos son anómalos o sea no era nuestra forma de trabajar no eran previstos entonces en este contexto seguramente son gastos no pueden formar parte del costo alimentario del costo de producción sin embargo si analizándolo en el tiempo vemos que hay medidas que se van a incorporar de forma estable como por ejemplo temas de sanización o tema de protocolos higiénicos que se van ya a considerar como definitivos no temporales como permanentes entonces esto implicaría que para poderlo yo reconocer como costo de producción debería sustentar que ya forma parte de mi receta de costeo pero en este momento si la expectativa es que pasada la emergencia ya no voy a incurrir en estos elementos de toda manera no puede formar parte del costo de producción si pregunta de yanina aramburu cómo debería reconocer los préstamos refinanciados con una tasa de interés por debajo del mercado de un tercero bajo el supuesto de costo amortizado que es lo que cambia en el cuadro cuando es nueva deuda y cuando no si como como le dije antes en tanto la diferencia de flujos siempre se reconoce contra resultado y después tendré que hacer la prueba del 10% y el análisis cualitativo en este caso yo creo que es suficiente la prueba del 10% en este caso si la diferencia entre estos dos flujos supera del 10% se trata de una nueva deuda dará de baja al anterior reconocer la nueva en el caso en vez que no lo supera modificaré el costo amortizado de la deuda anterior en base a los nuevos flujos y la nueva tasa y seguiré contabilizando el costo amortizado de esta deuda generando gastos financieros que por efecto de la reducción de la tasa podrían verse reducidos rocío guevara pregunta buenas tardes comentó que si se realizan arrendamientos de locales y no se usan se podrían de dejar de depreciar los activos con derecho a uso si esto ya también lo volví a contestar si efectivamente la norma es clara la depreciación está amarrada al uso del bien si no hay uso no voy a depreciarlo jose castillo carlos carlos veo que te quieres hablar en varias suposidades veo pero no no te preocupes yo creo que admitimos una pregunta más yo sé que estás con tu tiempo y te lo agradezco una pregunta más y de ahí terminamos a ver paola si jose castillo dice se puede suspender la depreciación de activo por derecho de uso ya que ese negocio no paga por tres meses en y no cubre los alquileres simultáneamente ampliar el mismo periodo en contrato no la verdad que me perdí me perdí me lo puedes hacer repetir por favor si está medio confuso dice se puede suspender la depreciación de activo por derecho de uso ya que se negoció no pagar por tres meses el cobro de los lo que cuesta el alquiler y simultáneamente ampliar por el mismo periodo del contrato la respuesta es la que dije también antes es bastante similar el hecho que yo puedo suspender ampliar el plazo porque estoy reenviando el tengo un periodo de gracia y lo voy a pagar en un periodo futuro no es el driver para establecer si puedo depreciar o no si durante estos tres meses no pude beneficiarme del bien entonces voy a como se dice hola me escuchan si los perdí no 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 perdón entonces en este caso si no tengo el derecho y no estoy beneficiándome no no tengo el derecho lo tengo pero no estoy gozando del bien entonces puedo interrumpir en este plazo la depreciación pero si es que obtengo estas facilidades pero de toda manera sigo utilizando el bien seguiré depreciando el bien sin considerar estos cambios en el pasivo y en este caso repito el cambio en el pasivo podría ser reconocido como modificación y por lo tanto afectar también el valor del activo y por lo tanto la medición del gasto de depreciación o podría ser reconocido directamente al resultado como un efecto positivo y en este caso seguiré depreciando el derecho de uso por el monto residual que tiene y reconociendo el gasto financiero sobre también el valor residual del pasivo por arrendamiento Simona muchas gracias por tu presencia por la exposición y esperamos tenerte pronto aquí gracias Carlos y gracias a todos bueno con esto vamos cerrando el evento quería invitarlos como siempre vamos a hacer estas actividades los viernes contables en las siguientes semanas también estaremos anunciando muchas gracias a todos y buen fin de semana gracias hasta pronto gracias